Buenas tardes con todos, gracias también a todos ustedes por conectarse de manera puntual a este último seminario de los miércoles del exportador del día de hoy. Mi nombre es Jocelyn Delgado Carrasco, formo parte del laboratorio exportador dentro del departamento de asesoría empresarial y capacitación de PROMPERÚ. El día de hoy vamos a hablar acerca del programa de transformación digital de PROMPERÚ, pero antes quisiera que me comenten acerca lo que es transformación digital, qué se les viene en la mente cuando escuchan lo que es transformación digital. A ver, los leo, qué se les viene cuando escuchan transformación digital, porque de repente transformación digital para muchas empresas es solo comprar tecnologías o almacenar datos en la nube o instalar de repente algún sistema de gestión en sus negocios. Entonces vamos a ver lo que es transformación. ¿Qué es transformación digital? A ver, es transformar la cultura organizacional con el objetivo de que todos los colaboradores de la empresa tengan la capacidad de aprovechar las nuevas tendencias tecnológicas para poder crear nuevos modelos de negocios. Entonces, ¿qué es transformación digital? A ver, lo estamos leyendo. Patricia dice automatización de procesos, César, uso de tecnología, María Elena, migración de procesos, Yolanda, cambios en los procesos. A ver, entonces, ¿qué es transformación digital? Con lo que les acabo de decir es transformar la cultura organizacional. Entonces, lo que nosotros buscamos con nuestro programa, que es el programa de transformación digital de la PYME exportadora TEDx, que ese es el nombre de nuestro programa que manejamos en el laboratorio exportador, es cambiar ese chip de que transformación digital no es solo tecnología, sino un cambio organizacional, sino un cambio organizacional, acompañado de estrategias digitales, para la mejora en la empresa. Entonces, el programa de transformación digital es un proceso que se diseña para acompañar a las PYME exportadoras o con potencial exportador en su proceso de transformación digital para poder adaptar o innovar a sus modelos de negocio. ¿Con qué? Con estrategias digitales que les permita el aprovechamiento de las oportunidades comerciales hacia la internacionalización, pero ¿bajo qué? Bajo los actuales retos de la economía mundial. Este programa de transformación digital está dirigido a diferentes sectores, ya sea industria de la vestimenta, artículos de decoración y regalo, alimentos, manufacturas diversas o servicios. En el 2019 se lanza el piloto del programa TEDx. Ya en el 2020 se ejecuta la primera edición del programa. Eso llega a PYME de Lima y a seis regiones del país, con el desarrollo de tres módulos de la ruta que se ha propuesto. Esto se desarrolló en pandemia y gracias a la virtualidad fue un gran aliado porque se pudo capacitar y brindar asistencia técnica a las empresas. Es ahí también donde llegan varios puntos de las regiones. En el 2021 se integra el programa a nuestro departamento, Laboratorio Exportador de PROMPERÚ, que promueve la digitalización y la transformación digital de las pymes exportadoras y con potencial exportador. Y es ahí también donde llega a diez regiones del país. Ya el año pasado, en el 2023, se revisa, se reajusta el contenido de la estrategia de intervención del programa, tomando como referencia un análisis comparativo con otras instituciones, pero dentro del ecosistema exportador. En cuanto a los objetivos del programa, como ya les había mencionado, uno de los objetivos es promover un cambio organizacional hacia lo que es la transformación digital de las empresas. Para el aumento de su capacidad exportadora, pero con ayuda de tecnologías digitales que pueden incorporarse en sus empresas. Entonces, el objetivo del programa, ¿cuál es? Es capacitar a las empresas acerca de lo que es transformación digital y poder contribuir con el desarrollo de un nuevo modelo de negocio que pueda aportar mayor valor al negocio de la empresa. ¿Pero con qué? Con conocimientos básicos en el uso de herramientas digitales, de comunicación y herramientas de colaboración. Para ello, además de las sesiones grupales, que son cinco, se va a complementar también con asistencias técnicas individuales por empresa, es decir, consultor-empresa. Para que puedan identificar y también desarrollar los proyectos digitales innovadores a nivel prototipo. Ya que al finalizar el programa se va a presentar un prototipo, un proyecto, pero ya lo vamos a explicar más adelante. En cuanto ahora a los objetivos específicos, se debe de realizar un diagnóstico de madurez digital. Hacer esta medición de madurez digital es importante porque va a permitir que los evaluemos y los identifiquemos e identifiquemos las brechas digitales en la empresa para que se pueda definir y realizar también un proyecto piloto y pueda permitir desarrollar también toda la metodología de trabajo para que lo puedan implementar posteriormente en su empresa. Nosotros al finalizar el programa vamos a dar un seguimiento y vamos a ver si es que todo lo que se ha aprendido, todo lo que se ha desarrollado durante el programa se está aplicando en la implementación de su empresa. El otro objetivo es fomentar también la innovación y desarrollar nuevos modelos de negocios que estén basados en la tecnología. Ahora, para poder participar también del programa, las empresas primero les hacemos que desarrollen el test del exportador. De repente ya algunos empresarios que están conectados ya han participado en algunas capacitaciones o talleres de nuestro laboratorio exportador y han completado también lo que es el test del exportador. Entonces, no solo les hacemos completar el test del exportador, sino también tienen que completar el diagnóstico de madurez digital. Ahora, si bien es cierto, no hay una ruta exacta para poder desarrollar la transformación digital, pero nosotros hemos desarrollado este modelo porque creemos que el programa de TEDx o el programa de transformación digital de las pymes exportadoras siempre van a abordar estos cuatro ejes estratégicos. Entonces, el primero de ellos o el primer eje sería la estrategia. Por ello les mencionaba que es importante realizar un diagnóstico de madurez digital y ver si es que la empresa coloca en corto o mediano plazo la transformación digital. En segundo, sería personas. Ver si es que nuestro equipo de trabajo, nuestros colaboradores han desarrollado sus habilidades digitales o si conoce esas estrategias digitales. El tercero sería procesos. Esto es gracias a la tecnología, a las tecnologías digitales y todo ello para el cliente. Por ello, como les comentaba, cada empresa que participe le hacemos que complete el diagnóstico de madurez digital para una medición. Primero, pero primero tiene que hacer el test del exportador y luego ya el diagnóstico. ¿Y cómo vemos su evolución? La evolución lo vemos a través de un seguimiento y lo vemos de manera anual para que complete este diagnóstico. Entonces, es así como vemos nosotros la evolución. A través de manera anual hacemos nuevamente este diagnóstico de madurez digital para ver si es que la empresa ha evolucionado. Ahora, en cuanto a la metodología del programa. Primero, como ya les había mencionado, es la medición de madurez digital. Luego, es las capacitaciones grupales, las asistencias técnicas personalizadas por empresa, un networking empresarial. Todo ello es la gestión y monitoreo del programa. El programa tiene una duración aproximadamente de 10 semanas. Es un programa mucho más completo, es más extenso. Vamos a ver cada punto ahora en cuanto a lo que es madurez digital. Acá tenemos la captura de lo que es el formulario de diagnóstico de madurez digital. Es recomendable que lo complete el dueño o gerente de la empresa. Tiene que colocar su nombre, razón social, cargo, el departamento, correo corporativo, su RUC, entre otros datos básicos. Ahora, este formulario consta de 45 preguntas aproximadamente, bajo cinco dimensiones. La primera dimensión es la analítica de datos, la experiencia del cliente, la experiencia del usuario, los canales digitales y la cultura digital. Estas 45 preguntas están bajo estas cinco dimensiones, pero ustedes dirán, Jocelyn, ¿por qué es importante realizar este diagnóstico? Primero, es para conocer el nivel de madurez que tiene la empresa frente a la transformación digital. También va a permitir medir la capacidad de adaptación que tienen los colaboradores. Y por último, poder también identificar las buenas prácticas que se aplican en la empresa y en las oportunidades de mejora. Es por eso que es importante realizar este diagnóstico de madurez digital. Y es por ello que hacemos un seguimiento y de manera anual hacemos nuevamente este diagnóstico y ver si es que ha evolucionado o no la empresa en lo que es transformación digital. El segundo punto, que son las capacitaciones grupales, como ya les había mencionado, básicamente son cinco sesiones grupales y vamos a ver lo que se toca en cada sesión, los temas. Por ejemplo, en la primera sesión vemos lo que son conceptos básicos, en lo que es innovación versus lo que es transformación digital, conceptos básicos, pilares de la transformación digital. En la sesión número dos, vemos lo que es gestión de la innovación, tecnologías emergentes. En la sesión tres, vemos lo que son modelos de negocios. De repente, ustedes ya conocen lo que es el business model canvas. En la sesión cuatro, vemos lo que es metodologías ágiles para la gestión de la innovación. También vemos lo que es design thinking, vemos lo que es link startup. Y en la sesión cinco, revisamos lo que son los casos de éxito. Sí, como digo, son cinco sesiones grupales. Ahora vamos a ver lo que es las asistencias técnicas personalizadas. Ya que este programa tiene el beneficio de contar adicional de las sesiones grupales, el beneficio es que para este programa van a poder contar con asistencia técnica personalizada solo la empresa con el consultor. En la primera sesión van a poder visualizar lo que es el diagnóstico de la empresa a través del business model canvas o también conocido como el liencio de modelo de negocio. Que básicamente es una plantilla de gestión estratégica para que puedan desarrollar nuevos modelos de negocio. ¿Y qué es lo que contiene? De repente no conocen. ¿Qué es lo que contiene esta plantilla o este lienzo? Propuesta de valor. Contiene lo que es relación con los clientes, los canales, segmento de clientes, socios claves, actividades claves, los recursos, estructura de costos y fuentes de ingreso. Todo ello lo van a realizar de la mano con el consultor. Esa es en la primera sesión. En la segunda sesión se va a desarrollar lo que es la presentación del plan de transformación digital, priorización de proyectos de modelo de negocios o implementación de tecnologías. Acá se van a enlistar los potenciales proyectos y se va a desarrollar de acuerdo al impacto en la empresa. Si es que tiene mayor o menor impacto. Ver también cuál es la necesidad de la empresa. Ver hacia dónde va a ir nuestro proyecto. Entonces, todo ello, todas esas necesidades insatisfechas se van a enlistar y lo van a ver con el consultor para que puedan desarrollar su prototipo. En la sesión 3 y 4 se va a desarrollar lo que es la implementación del piloto priorizado del proyecto de transformación digital. Acá se va a definir qué proyecto se va a desarrollar. Se tiene que prototipar y testear el proyecto para ver si es que este proyecto que se va a desarrollar va a ser viable o no. Esto lo tienen que validar con sus clientes. Con sus clientes tienen que hacer este testeo. También con sus colaboradores. Porque en la sesión 5 se va a realizar la evaluación de resultados y la presentación de sus proyectos. Es acá donde en la última sesión van a poder presentar lo que se ha desarrollado en todas estas semanas. Van a presentar de manera breve lo que es su proyecto. Toda la realización de su proyecto, de su prototipo. Y como les mencioné, esto no va a quedar aquí. Ya que después de terminado el programa, se va a dar seguimiento a las empresas para ver si es que estos prototipos lo están implementando en su empresa. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuatro puntos importantes. Que uno de ellos es la modalidad. Muchos preguntan de repente porque están en regiones, no pueden participar. Entonces, no. Hay diferentes modalidades de participación. Eso va a depender también de la edición en la que se convoque. Porque el programa puede ser desarrollado de manera virtual, 100% virtual. O también de manera híbrida o mixta. ¿No? Donde puede ser de que de manera presencial sean las cinco sesiones grupales y de manera virtual sean las asistencias técnicas. Como les digo, va a depender eso de la edición, del sector también que se maneje. Eso ya lo vamos a estar avisando. En cuanto a la duración, el programa comprende cinco sesiones de capacitación grupal de dos horas y media cada sesión y como mínimo cinco horas de asistencias técnicas personalizadas por empresa. Estas asistencias técnicas va a depender de la disponibilidad tanto del consultor como de ustedes como empresa, ya que es un horario mucho más flexible. El consultor ahí les va a brindar, por ejemplo, su calendario de lunes a sábado. Por ejemplo, de lunes a sábado de 8 a 6, 7 de la noche. Ya ustedes, dependiendo de su disponibilidad, pueden elegir el horario y la hora en la que gusten para que puedan recibir su asesoría personalizada. El horario de las sesiones grupales generalmente se da de 3 y media a 6 o de 3 a 5 y media. Por eso es el horario en el cual se maneja. En cuanto a los participantes por empresa, el beneficio de estos programas de transformación digital es que por ser un programa extenso, completo, con más semanas de desarrollo del prototipo, entonces se puede participar hasta tres colaboradores por empresa. Sí, hasta tres, cuatro colaboradores por empresa pueden participar. Se va a otorgar una constancia, sí, una constancia de participación si se les entrega a las empresas, siempre y cuando también se cumpla con el 80% de asistencias, se cumpla también con el trabajo integrador, que es el prototipo que ya les había mencionado. Tienen que completar también la encuesta de satisfacción. Si es que se cumple con todo ello, se va a otorgar su constancia de participación a todos los participantes, ¿no? Si es que de una empresa son tres y los tres me cumplen, a los tres se les entrega su constancia de participación. Ahora, si ustedes me dicen, Jocelyn, ¿pero cuáles son los requisitos para poder participar de este programa? Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos de participación, para lo cual nosotros siempre le decimos, revisen por favor los requisitos para que puedan participar y no tengan ningún inconveniente. Ahora, uno de ellos es que la empresa sea forma, que esté formalmente establecida en el mercado con RUC activo y habido. No tiene que estar la empresa en suspensión temporal o inhabilitado. No, la empresa tiene que estar con RUC activo y habido. La empresa tiene que tener también 18 meses como mínimo de tiempo de permanencia en el mercado desde su fundación. La empresa también tiene que estar registrada en su NAC en actividad de comercio exportador como importador-exportador. Muchas veces nosotros revisamos el RUC porque nosotros hacemos un filtro, una evaluación, y en su NAC, por ejemplo, aparecen en actividad de comercio exterior sin actividad. Entonces, siempre recomendamos que en actividad de comercio exterior figure como importador-exportador. Otro requisito es que la empresa sea una empresa exportadora o una empresa con potencial exportador. La empresa no tiene que tener deudas compro en Perú. Tiene que tener una página web activa. No tiene que estar en construcción. Tiene que estar la página activa. Y también tiene que tener mínimo una red social corporativa o de la marca activa, como Facebook, Instagram, LinkedIn o YouTube. La empresa también no debe de contar con penalización que puede impedir la participación en los programas y talleres de laboratorio exportador. ¿A qué me refiero con penalización? Hay muchas veces en la que las empresas se inscriben en los programas y asisten a una o dos sesiones, no presentan los trabajos, entonces quitan la oportunidad de participación a otra empresa que de repente, de verdad, sí estaba interesada y podía cumplir con todo ello. Entonces, ¿cuál es la penalización, Yosem? Entonces, la penalización es que no pueda participar durante un año en lo que son los programas y talleres de laboratorio exportador de PROMPERÚ. Esa es la penalización que se tiene. Otro de los requisitos es que la empresa no debe haber participado durante el presente año en el mismo programa o taller. Y por último, uno de los requisitos importantes es que la empresa tiene que realizar, tiene que completar el diagnóstico de madurez digital, que ya le habíamos ya mencionado en las láminas anteriores. Entonces, todos ellos son los requisitos que se tiene que seguir para poder participar de nuestro programa de transformación digital, nuestro programa TEDx. ¿Cuál es el proceso de inscripción para nuestro programa? Uno de ellos es que realicen su registro en el formulario de Google Form. Es un formulario donde se tiene que seleccionar el nombre del programa, tiene que colocar los datos del representante de la empresa, los datos del participante. Y también, luego, una vez ya de realizar el registro, un funcionario de PROMPERÚ se va a comunicar con ustedes en un plazo máximo de 48 horas o dos días hábiles para poder responder si es que la empresa ha quedado calificada, apta, para poder participar o no del programa. Siempre se les envía un correo electrónico. Ahora, puntos importantes para poder ver la participación del programa. Como les había mencionado, la empresa tiene que comprometerse en poder asistir al 80% de las sesiones programadas y cumplir con todas las actividades de aprendizaje, ya sean tareas, ya sean trabajos o evaluaciones solicitadas o todo lo que se solicite durante el desarrollo del programa. Caso contrario, como les dije, la empresa podría ser sancionada y no podría participar en los programas y talleres de laboratorio exportador durante un año. Otro punto importante es que los participantes deberán ser colaboradores activos de la empresa señalada. Esto se va a verificar en la ficha de inscripción porque se va a juntar un Photoshop, una boleta de pago o de repente su correo corporativo. Alguna evidencia donde especifique que son colaboradores de la empresa. Otro punto importante, como ya les había dicho, es que se va a permitir la participación de hasta 3 colaboradores por empresa. Por ser un programa extenso, por ser un programa muy amplio, se va a permitir hasta 3 colaboradores por empresa. El cuarto punto importante es la participación en el programa solo se va a poder dar una sola vez por empresa. Es decir, si al año hay 2, 3 o 4 ediciones del programa, solamente se va a permitir la participación en una edición. Si ustedes me dicen, por ejemplo, yo sé, en la primera edición participó fulanito, pero en la cuarta sesión quiere participar Juanito. Entonces no se va a poder porque nosotros vemos la participación por empresa, no por participante o colaborador. Sí, entonces se va a permitir solamente la participación de una sola vez por empresa al año. Y por último, las empresas que no cumplan con los requisitos señalados en el programa no serán admitidas. Por eso siempre decimos que verifiquen los requisitos de participación que están en las láminas anteriores, donde les he mencionado punto por punto, cuáles son los requisitos importantes que se tienen que cumplir para poder participar de estos programas. Ahora vamos a ver un video que es un caso de éxito de una empresa. Carmen, por favor, no sé si me podrías ayudar con la visualización de este video. El camino de la innovación es largo. Esta empresa comenzó en Piura con dos esposos que vieron lo que su comunidad producía, el algarrobo. El señor Segundo y la señora Matiles son los fundadores de esta empresa. Ellos empezaron vendiendo algarrobina principalmente en las ferias de todo el Perú. Actualmente somos una empresa exportadora de alimentos naturales orgánicos. Nuestro principal mercado es Estados Unidos y Europa. Tenemos algunos clientes que nos piden validar la muestra antes de comprarla. Entonces, en el módulo de transformación digital de PromPerú, aprendimos a usar las herramientas de realidad virtual para solucionar este problema. Hemos empezado con el área de logística implementando un sistema de tareas de forma digital en donde todas las personas que están involucradas pueden hacer consultas de forma rápida. Y si quiero continuar con el programa, sí, sí quiero continuar con el programa. Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Gracias, Carmen. Acá podemos ver un caso de éxito de una empresa que ha llevado el programa de transformación digital. Junto con las asistencias técnicas y junto al consultor, ha podido desarrollar herramientas de realidad virtual para poder resolver las problemáticas de la empresa. Y ahora vemos que es una empresa exportadora. Vamos a continuar. Le voy a mencionar también acerca de los canales de laboratorias exportador. Si es que ustedes tienen consultas acerca sobre capacitaciones o quieren saber cuál es el calendario de los programas y talleres, pueden revisar la plataforma de e-commerce.promperu.gov.pe Pueden también revisar la página de exportemos.pe en la sección de laboratorio exportador. Si tienen, por ejemplo, consultas, quisiera saber cuáles son los requisitos del programa de transformación digital, no lo escucharon, o de repente de algún otro programa o taller, les vamos a dejar nuestros canales, que es vía correo electrónico. De repente lo conocen, es laboratoriexportador.comperu.gov.pe. También tenemos el canal vía WhatsApp. El número es 991-819-808. Es solo por mensajería instantánea de WhatsApp. Y, por último, les dejamos el enlace de nuestra plataforma del aula virtual de PromPeru, donde van a poder encontrar también módulos, diferentes módulos. Hay infinidad de módulos donde, por ejemplo, también está lo que es el programa de transformación digital, el programa de e-commerce. Hay también módulos en cuanto a los siete pasos para poder realizar una exportación con éxito. Está también el módulo de Incoterms, manuales, documentos para poder exportar, la ventanilla única de comercio exterior, BUSE, entre otros módulos. Pueden realizar su registro, cualquier consulta, nos pueden escribir al correo electrónico o a través de vía WhatsApp. Ahora, si es que tienen alguna pregunta, quedo dispuesta. Acá nos consulta, por ejemplo, José Roberto, nos dice si nos pueden compartir el link del formulario. Sí, el link está en la presentación. De igual manera, se les va a enviar la presentación al finalizar esta ponencia. Se les va a enviar la presentación, no se preocupen. Yolanda nos indica, ¿puede participar solo un integrante en el programa? Como les mencioné, por ser un programa completo, extenso, y tiene una duración de diez semanas aproximadamente, se pueden participar hasta tres colaboradores por empresa, tanto en las capacitaciones grupales como en las asistencias técnicas, que sería mucho mejor. Así es, Steph, yo sé, ¿qué tal? Volvemos con las preguntas. No te preocupes, yo las le doy lectura. Continuando, Patricia, consulta la fecha en la que se va a dar la siguiente edición del programa. Sí, sí, Patricia. Dice, a ver, ahora, por ejemplo, ya vamos a dar por finalizado una edición del programa de transformación digital. No se preocupen que a todos los asistentes les vamos a realizar la invitación para una nueva convocatoria. Como ya les había mencionado, el calendario lo pueden revisar en la página de e-commerce o en la página de Laboratorio Exportador en exportemos.pe. Sí, ahí les va a figurar durante el mes qué programas o talleres están habilitados, ¿no? Y como les mencioné, para todos los asistentes se les va a hacer la invitación en una nueva edición, ¿no? Esto va a depender también del tipo de sector que se realice. Muchas veces, de repente, para el sector de vestimenta, manufactura, de repente es multisectorial. Va a depender. Así es. Yolanda tiene una consulta adicional a la pregunta que ella había hecho. Ella consulta si es que en todo caso no llega el requerimiento de tres integrantes de una misma empresa como máxima. Si se puede inscribir un solo integrante por empresa. Sí, claro. Sí, claro, Yolanda. Puede participar un integrante, pero sí, siempre es recomendable, ¿no? Que también esté participando el gerente. No el gerente de la empresa, al menos en las asistencias técnicas. No, pero de que pueden participar solo integrantes, sí, sí se puede. Listo. No sé si algún usuario de manera adicional tenga alguna otra consulta. Sino para que Jocelyn nos pueda dar algunas indicaciones finales sobre el programa TEDx del laboratorio exportador. Sí, creo que ya no hay consultas, Carmen. Solamente queda agradecerlos por la invitación. Agradecerte por la invitación. Agradecer los que se hayan conectado. Siempre, por favor, revisen nuestro calendario, consúltenos para que puedan estar participando en estas capacitaciones, ya que el laboratorio exportador maneja cuatro temáticas. Lo que es capacidad exportadora es el programa de e-commerce, transformación digital e innovación exportadora. Contamos con un abanico de capacitaciones que están dirigidas tanto para el público en general como para potenciales exportadores o exportadores. Invitarlos solamente a participar y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Listo. Muchas gracias, Jocelyn. Ya damos por culminado esta última sesión del miércoles del exportador. Recordemos que la próxima semana, el miércoles 22, continuamos con nuestras actividades de manera virtual. Asimismo, vamos a actualizar a través del portal exportemos.pe toda la información referente a la sesión del día 22. Les recordamos también que todas las presentaciones que han visto hoy se las vamos a compartir a través de sus correos electrónicos. Y muchas gracias a todos por la atención prestada. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.